ven a hacerte esta entrevista señores mi mamá quiere volver con mi papá no mi mamá va a volver con mi papá pídele perdón que le voy a enseñar este vídeo a mi papá que lo que no tú quieres volver con tú lo amas de relajo vamos a decirle ven de relajo que no tire por favor perdóname yo sé que te falle pero quiero seguir contigo toda la vida nunca para que él venga para acá a ver el vídeo y se mude contigo pero que yo necesito una familia me criaron sin papá de aquel vengue y vivan juntos no de su vida no pero ven a ver este vídeo que ella va a volver con mi papá no ven dilo ahí pídele perdón diario sorry i'm sorry i'm sorry dile por favor no no negativo dile quiero volver contigo que a mí me criaron sin papá todo ello que le estoy diciendo que le pida perdón para que el vuelva no pero ella lo ama porque ella no ha tenido a nadie pero es el que te amo no no yo no ya ves qué vaina podile para que el vuelvo que no como un cuadrado te va a vendirle que le diga que le diga para que vuelva con ella para que se mude ahí y tiene que volver ahí como es que se llama tu papá la tormenta júnior la tormenta júnior que venga para donde está que venga lo que quiere ahí tú quieres que yo me vaya de aquí por qué porque es esa basura bien yo la voy oye no le quisiste decir nada no le voy a mandar nada de vídeo no le mande nada pero tú no quieres pedirle ni perdón no yo no yo no le voy a pedir perdón a él que falló por el padre pero si tú te mueres si te mueres él va a ser peor ¿por qué? porque tú te vas a sentir mal ajá y vas a sufrir y tuve la oportunidad de volver contigo y no volver no yo no ya la última vez que te llegas la di hace más de 20 años ¿hacen 20 años? tú le has tu oportunidad y ahora y ya no no ha hecho la otra está bien tú un beso después no me digas que tú lo amas que te perdones de que cuando él esté muerto no te quiero ver llorando yo nunca me hago tanto cuando él esté muerto no te quiero ver llorando ya tú sabes voy a terminar gracias a Valentine'ms gracias por trump gracias a todos gracias a todos así que ad 83 a